Estamos ahora dialogando con los gremios estatales, ya hemos dialogado con los gremios docentes, ya hemos dispuesto un incremento del 10% del sueldo de los trabajadores de la educación y también estamos hablando con los gremios y hemos dispuesto un aumento de otro 10% para el resto de los trabajadores públicos. Y me comprometí, nos comprometimos con los ministros en volver a discutir como hacemos todos los años en febrero con los docentes, en marzo con el resto de los empleados públicos, en julio volvemos a discutir y hay otro aumento y en octubre otro aumento. He ratificado que este es el primero de tres aumentos, pero atendiendo a la situación complicada de crisis que tenemos y la situación que todavía vive la familia en la República Argentina y en particular en Jujuy, porque sabemos que estos aumentos son insuficientes hemos dispuesto un incremento de un 10% adicional desde el mes de mayo y nos vamos a volver a sentar en el mes de julio para revisar la situación y seguimos comprometiendo el incremento del mes de octubre de modo tal de que en el mes de mayo va a haber un nuevo incremento del 10% para los trabajadores de la administración pública. Pero decía que una de las claves para plantarnos frente a cualquier tipo de crisis, pero para resolver situaciones de la vida en Jujuy, tenía que ver con el cambio de la matriz productiva. Nosotros somos una provincia que ha estado anclada en la producción de la caña de azúcar, el tabaco. Van a ver que tenemos una inversión en producción del orden de los 40.000 millones en todo lo que son los esquemas de la matriz productiva que tenemos, pero nosotros le hemos dado impulso a tres temas. Uno de ellos es el tema del litio, que es una cuestión que quiero debatir y que quiero plantear a esta Cámara, y que quiero plantearle al pueblo de Jujuy sobre el tema de la producción del litio. Otro de los temas es el desarrollo de energía solar. Siempre tuvimos sol y hoy estamos construyendo la planta solar más grande de Latinoamérica y hay allí otro de los factores de la nueva matriz productiva que tiene Jujuy. Y otro de los temas que nos planteamos es el tema del turismo. Jujuy. Jujuy.